en todas nuestras plataformas y con visitas también, gente amiga. Está conmigo La Negra Almada, te digo que desde que arrancamos cuatro temporadas tiene este programa acá, yo la conozco hace un montón. Siempre iba a venir y siempre la invitamos, no podía, y hoy viene por otro tema, no vamos a hablar de ella, pero estamos tratando de que se sienta cómoda y darle todas, todas las prioridades, porque es amiga, porque es amiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian? Bien, haga usted de presentadora, cuéntenme que me ha gustado un poquito. Te lo vamos a agradecer, y no es que no queríamos venir a su programa, sino que siempre surgía algo, estábamos complicados, nos cambiaban el horario, nos ponían a competir. Ah, qué bárbaro, viste, pero nosotros entre amigos no hay competencia. Bueno, estamos acá por otro tema, Cristian. Sí, cuéntame quién acompaña. Sí, 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 vamos a presentar. Andrea Mascheroni con nosotros, ella abogada, está acompañándome en el día de hoy. No sé por qué dije lo de abogada, pero viste, es uno lindo. ¿Cómo estás, Andre? Contanos. Muy bien, muy bien, un poco nerviosa, pero vamos a poner de lado. Lucia ya está remando, está transpirando en el frío, y te das cuenta de lo que es el oficio, ¿no? Porque la negra ya agarró el programa, es de ella. Es de ella. Nosotros hicimos varios especiales, pero yo siempre fui como así, yo me quedo acá. Tengo que acá, yo sé muy bien hacer el papel de partener, así que bueno, acá estamos con Mati también, que se suma con nosotros. Con Mati con mate. Sí, exactamente. Claro, porque pedimos mate, ¿viste? Y acá sí, ¡plausos, Pablo! Soy como Vivo Casca, porque viste que yo vivo acá. Pedimos matecitos, pedimos auricular, pedimos todo. ¿No es cierto, Andre? Sí, la verdad. Nosotros nos sentimos como en casa. La verdad que llegamos y estábamos en casa, el aire en 20, el mate, el agua, todo. Acá está todo, chicos, acá está todo. Acá, es más, se habla más fuera del aire que en el aire. ¿Qué es lo que le pasa a todos los invitados? Vamos a trabajar, lo dije a Cristian, porque estábamos. Sí, porque seguimos hablando de la vida y qué sé yo. Bueno, chicas, cuéntenme, bueno, yo vuelvo a repetir, me parece que es muy difícil que yo la entrevista a la negra porque la negra es amiga, y es como que yo le decía el otro día, estás en una nueva versión, contame qué es esto. Porque no voy a decir lo que me dijiste en realidad. No se puede nunca decir nada de lo que dijo. No, no puedo decir nada de eso que dijimos en privado. Bueno, estamos acá promocionando este nuevo evento, esta nueva elección de vida también con André, ¿no? Que tiene que ver con el coaching y el bienestar, ¿no? Una nueva elección. Y si viene un evento, un gran evento, estamos promocionando hace mes y medio más o menos, que estamos organizando con la Escuela de Coaching Ontológico Americano. Se va a realizar el 28 de noviembre, falta muy poquitito y traemos entradas para regalar, para la gente que quiera asistir. Y ahí André nos va a contar un poquitito más. Sí, los invitamos a que se sumen, está bueno, es una nueva mirada de cómo encarar la vida de uno, una introspección, es como tener mucha gente, está buscando objetivos, buscando diferentes resultados y no lo está pudiendo concretar. Y por ahí el cambiar la mirada, cambiar interpretaciones de una realidad que quizás sea la misma, pero la mirada es diferente y cambia a su vez la acción y el resultado. Realmente el coaching para irnos de lo que es académico y contar a la gente, que por ahí llega más, de cómo repercutió en nuestra vida o en la mía personalmente, realmente fue como un sacudón del darme cuenta, hacerme cargo de mí, de mis decisiones, de mis acciones, y en consecuencia, qué resultados está teniendo, qué resultados tendría más y qué cambio de mirada podía tener. ¿Y en qué momento hacen, digamos, un clic y dicen, me encuentro con esto y es por acá? Bien. El coach, o la disciplina en realidad del coaching ontológico, y el coach, que es la persona que coachea, digamos, al coachee, que sería como una especie de paciente. No es paciente, pero es la persona que contrata el servicio del coach. Lo que hace es ir, el coachee, ¿no? Dice, yo necesito, yo quiero alcanzar X objetivo. El coach lo que hace es a través de una escucha activa, una escucha activa quiere decir mirar su lenguaje verbal, su lenguaje corporal, y el lenguaje de sus emociones, porque las emociones dicen cosas a través del cuerpo, a través de la palabra. Y, bueno, a través de esas preguntas se va cuestionando y lo invita a que observe, que observe su mirada de su realidad. Claro, porque el coach no te dice qué tenés que hacer. ¿Qué es? Ese es un, a ver, mucha gente cree eso, dicen, pagan para que un flaco le diga qué tiene que hacer. No, están, en realidad parece raro cuando te metés, digamos, en el coaching y empezás a leer y a ver. Y si te ayudan o te enseñan a vivir, y vos decís, wow, te enseñan a vivir. Es como fuerte, ¿no? Si te enseñan, ¿sabés qué? Que es fuerte, se enseñan a elegir por vos mismo. Porque a veces no nos damos cuenta y estamos eligiendo por lo que aprendimos de niños, lo que nos dijo el papá, lo que nos dijo el profesor, lo que nos dijo los hermanos mayores, lo que nos dijeron nuestros jefes, de cómo debíamos ser. Y ese debíamos ser, nadie más te lo dice que vos. Entonces es un desafío decir, che, hey, ¿puedo decidir por mí mismo? Y puedo hacer lo que quiero, te empodera, está muy bueno. Tengo otras opciones también. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Cristian, a veces en la vida hacemos siempre las mismas acciones y tenemos los mismos resultados. Entonces lo que te da el coaching es esto, ¿no? Tener la posibilidad de ver otras opciones para tener nuevos resultados, y esos resultados que vos querés, esos objetivos que vos querés llegar y alcanzar. Entonces, esa es la mirada que te da, ¿no? Yo lo digo así, es como que te da un nuevo lente, mirás la vida de otra manera, de otra óptica, con otros anteojos. Yo voy a contar algo, porque vuelvo a repetir nuestro vínculo con Janina, nos conocemos hace dos millones de años, y me pasó algo particular. Yo empecé a notar un cambio, inclusive hasta en sus postes. Ojo, me dice, se ve todo por la cámara, que usted me amenaza, quiero decirle. Se olvidó que estábamos en vivo. No, no, no. No quiere que yo cuente intimidades, pero digo, hasta inclusive en sus posteos yo vi un cambio, y digo, ¿será tan así? Porque primero vi un posteo, bueno, de los cursos y demás. Yo decía, ¿qué estará pasando? Acá se está gestando algo. Y después, hasta inclusive en los posteos hasta en redes sociales, es como que hubo un cambio notorio también ahí, ¿no? Una transformación. Sí, sí, eso es lo que tendemos. Yo creo que es importante aclarar que un coach, un coach no es un psicólogo, no hace terapia, no te dice qué hacer, solamente te acompaña y te asiste en un proceso donde te dice, vos le decís, no sé, porque yo tengo que estudiar y tengo que recibirme. ¿Vos querés hacerlo? ¿Por qué decís de vez? O sea, esto de decir realmente va adentro tuyo y las respuestas las encontrás vos, no la encuentra el coach. Entonces, bueno, y otra cosa que... Ya hablé todo. Sí, 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 te ves. Otra cosa que quiero recalcar es que en una sesión de coaching, porque es lo práctico, digamos, que si a alguien le seduce esta idea de hacer coaching, no de estudiar para ser coach, se trabajan con dos miradas muy importantes. El coach, con escucha activa, con muchas preguntas, como decíamos, lo invita a que se cuestione, que se cuestione, que rompa estructuras, que se desmorone, que se vuelva a armar, como él elige, lo empodera, digamos, de cierta manera, y es elemental el compromiso del coachío de la persona que va. Porque si el coach es el mejor del mundo y la persona no está comprometida en su cambio, no va a llegar a un resultado ese que quería. Claro, si se miente él, primero ya arranca mal, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y estas personas que van a venir a disertar, y a charlar, ¿me cuentan un poquito de ellos? Muy bien, se trata de... Son los profesores de la carrera, porque es una carrera de dos años, que cursás una vez al mes, un fin de semana. Justamente son los directores de esta sede de posadas. COA tiene muchas sedes en todo el país, y en otros países también, de hecho tienen en Paraguay. En Panamá, en Colombia, en Uruguay, Argentina, tiene la mayor parte de las sedes, porque se gestó todo en Córdoba. Y acá en Misiones está en Oberá, en posadas, y bueno, y en Encarnación, como te decía, ¿no? Está Néstor Lucero, que es también, él va a disertar, está Víctor Núñez y Oscar Maidano, son los coaches, son nuestros coaches, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Así que bueno, ellos tienen una temática y van desarrollando esa temática en la conferencia, ¿no? Y después, bueno, seguramente se va a dar una dinámica linda con el auditorio. Y más de uno ahí se va a empezar a replantear cosas, que supongo, te habrá pasado a vos, Yanni, te habrá pasado a vos, a decir, bueno, me replanteo, ¿no? Esto es tan así, porque siempre nacen de esas preguntas, ¿no? que tienen que ver dónde vas, por qué vas, en realidad, ¿querés ir por vos o por otros? Totalmente. Me imagino que va a estar bueno. Esto va a ser cuando, me cuentan de vuelta, así la gente va anotando, porque yo quiero que, ojo, quiero decir que tengo acá las entradas las entradas que después las vamos a sortear, las vamos a poner en nuestras redes sociales, la gente va a poder participar, si no conoces, está buenísimo que conozcas, y si ya conoces un poco, me parece que nunca está de más asistir, formar parte, y llevarte seguramente algún conocimiento más que seguramente ayuda y colabora. Matías, ¿usted qué es? de ir a todos lados, yo ya lo estoy viendo en primedísima fila. La verdad que sí, yo me anoto, y también me interesa cómo puedo hacer para anotarme, para estudiar estos dos años de la carrera. Ajá, muy bueno, qué buena pregunta. Y para eso está, para eso está muy bien. Bueno, muy bien, un futuro, futuro estudiante. Tenés dos páginas ahí, ¿eh? Sí. Tenemos la página oficial, la página oficial también. es ecoaweb.com, esa es la página oficial de la escuela, después tenemos ahora del evento, coaching y bienestar ecoa2018, y también nos pueden seguir por Instagram en coachingybienestar.ecoa2018. Muy bien, ingresás ahí y ahí te damos toda la información que necesitas y todo, ¿eh? Perfecto, toda la data. Toda la data está ahí. Pero, antes, tenés que ir, tenés que ir el 28 de noviembre al Teatro de Prosa de 20 a 2240, ahí van a estar los tres disertantes, y ahí se te van a despertar estas ganas de decir, bueno, sí, voy por este camino, Si lo elegís, se va a despertar. Y te van a sortear tres matrículas también, por ahí, o estás ahí, te enganchás y te sacás, ¿viste? Por ahí tengo suerte, está muy bueno, che. Yo, por ejemplo, soy muy problemático a la hora de tomar decisiones. Ustedes, a la hora de tomar decisiones, o sea, ¿cómo se manejan con ellos? ¿Qué tipo de tips le dan con respecto a eso? También está para hacer ese tipo de preguntas complicadas, que si vos pusiste cara como diciendo, es muy complicada. Está también para eso. retomamos otra vez este tema, ¿no? Que ellos no te dicen qué es lo que tienes que hacer, sino que van buscando a través de preguntas, de cuestionamientos, y vos vas encontrando tu camino. Claro. Porque esa es la idea, ¿no? El tema de saber tomar esas decisiones, pero vos encontrás la mejor decisión que puedas tomar, esa elección, ¿no? Es tuya. Son herramientas, entiendo yo, que te van dando como para que puedas tomar alguna decisión. No nos cabe la menor duda que usted es un poco dudoso a la hora de elecciones. Claro. Sabemos acá en la preproducción, digamos. Bueno, también una herramienta importante es el tema de la gestión de emociones, ¿no? Mirá vos. ¿Por qué nos ponemos, o cómo nos ponemos, o qué cosas te modifican a vos, tu humor o no? Eso también es importante. Eso lo trabajaste bien vos. Sí, ¿sabes por qué lo trabajé? Lo dije porque justamente iba a decirlo, ¿no? El tema es que una vez que empezás a leer, a meterte en esto del coaching y a gestionar tus emociones, no quiere decir que las cosas que te molestaban no te van a molestar más. Quiere decir que vas a saber cómo actuar ante esas situaciones que te molestaban o que te ponían de mal humor o que te ponían triste o qué. Eso es gestionar la emoción, ¿no? Reconocerla, es muy importante. A veces estás en una emoción que no la estás reconociendo porque simplemente no nos paramos un minuto para saber qué es lo que estoy sintiendo. Estoy emocionado. Emocionado no es una emoción, emocionado es miedo, tengo ansiedad, tristeza y todo de lo demás. Poder administrarlo de alguna manera. Claro, porque una vez que vos reconoces esa emoción, sabés cómo gestionarla, ¿no? Cómo, cuál es... Reencauzarla para otra emoción que sea más productiva. Claro, verte, qué sé yo, sentado ahí me molesta. ¿Y por qué te molesta? Y bueno, veamos por qué me molesta y por qué me cambia el humor que vos estés sentado de ese lado, no sé, ¿no? Me encanta la pasión que tienen, Cristian, tuvimos acá una clase de coaching, la verdad una introducción a este evento. Iba a preguntar, Yanni, ¿hace cuánto vos estás cursando? Este año, ¿no? Este año arrancamos. ¿Cuántos son? Bueno, la gente... 40, de primer año. Sí. Y se va a recibir más de 20, ¿no? 21, creo, 22, son los chicos de segundo que se van a certificar de coaches, de coaches. Exactamente, esa es una carrera. Sí, 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 y una matrícula, interesante. Bueno, es cierto lo que decía Matías, la pasión, decía yo, siempre nosotros acá evaluamos mucho eso, cuando viene gente invitada y vemos, viste, que está el que viene y promociona porque no le queda de otra lo que viene a contarnos y hay otros que se sienten como muy apasionados y eso está bueno también que ustedes lo puedan transmitir porque se encontraron de alguna manera por distintos motivos con la carrera y hoy se las ve así como plenas también y disfrutando disfrutando de lo que hacen que eso está buenísimo así que está bueno que la gente también se replantee de qué se trata que se replantee también la posibilidad de ir y romper un poco ese preconcepto, ¿no? porque en realidad yo decía lo mismo yo por ahí lo hago así como muy popular lo bajo muy a tierra pero hay mucha gente que cree y dice ah, qué voy a ver que me hable uno para decir cómo ser feliz y no pasa por ahí pero la gente ya lo, viste que lo encasilla el tema tú sabes que por ahí se vende mucho esto no sé si es que se vende pero la gente recibe esto como que es algo magico me cambió la vida ahora soy feliz viste pero no claro pero no o sea, a ver nosotros vos podés ver en esa que la conocías de antes una transformación en mi entorno también me ha pasado y buenísimo que sea así qué sé yo me ha pasado en otro medio que nos han preguntado por ejemplo el tema de si el coaching te vende una fórmula una fórmula viste una fórmula para ser feliz para estar mejor etcétera etcétera y en realidad el coaching no te da esa fórmula en realidad te acompaña a que encuentres tu mejor versión esa es una buena definición porque yo creo que con esas herramientas de poder de alguna manera replantearte un montón de cosas romper estructuras como decía vos desarmarte y volverte a armar son herramientas cada uno seguramente va buscando su mejor versión y está está bueno eso está bueno eso así que bueno invita de vuelta invita Janina dos cositas que no me quiero olvidar el evento coaching y bienestar de esta conferencia fue declarada de interés municipal así que nuestro agradecimiento también a la comuna que hizo posible que esto sea de interés municipal quiere decir que la ciudad de Posadas está muy interesada y muy interesada en esto bien le bendiga a los muchachos ediles de la ciudad de Posadas que vayan a la charla eso corre por mi cuenta eso corre por mi cuenta están todos invitados y bueno y otra cuestión que tiene que ver con el tema de recaudar fondos si bien uno de los desafíos principales es que tiene el primer año del ECOA de esta escuela es organizar la conferencia también otro de los objetivos es recaudar fondos para donar a una entidad benéfica entonces estamos en eso estamos haciendo ferias hicimos tebingo si iba a preguntar si iba vinculado a lo que estaba haciendo si exactamente hicimos tebingo hicimos rifa hicimos que más estuvimos en la feria el sábado pasado hicimos sorteos estamos ahí en la página muy activa también la gente puede ingresar consultar todo y este sábado después del partido estamos en la costa en una feria una feria americana de ropa algunos artículos y todo eso se dio gracias a que todo el ECOA toda la escuela ha colaborado también en que podamos hacer esta feria lo que nos plantean de la organización que está promocionando Yanni es también parte del entrenamiento nosotros nos estamos entrenando como no es que vamos a estudiar como algo lo que estamos acostumbrados lo que es una carrera nos estamos entrenando y esto realmente Yanni no me vas a dejar mentir y chicos que están escuchando están todos muy atentos ha sido un super desafío porque el trabajo en equipo no es fácil no es fácil que el logro es de todos el fracaso es de todos y nos levantamos todos y siempre hay diferencias y la gestión de emociones que te comentábamos Mati es a flor de piel todo el tiempo y nos sostenemos entre nosotros nos levantamos o sea es parte todo lo que vos veas en el Facebook créeme que hay un laburazo atrás de todo el equipo No hay mejor práctica que el grupo mismo hay que ponerse de acuerdo Con 40 dividir las áreas vos vas por acá vos vas por acá vos vas en comunicación vos en logística y después bueno también las emociones porque a veces te sale todo bien y hay días que no sale todo bien Yo quiero aclarar algo la carrera digamos no tiene límites ni de edad ni de educación previa Eso es importantísimo también Es super libre es para cualquier persona bueno voy a supongo que debe ser mayor de 18 pero no sé en realidad eso lo tendríamos que chequear en la página pero lo que voy es que tenemos un compañero de 18 y 19 años como tenemos personas mucho más grandes y todos en el mismo entrenamiento en la misma sintonía Está bueno eso porque entiendo también que no es lo mismo o sea que emocionalmente algo te pega a los 18 que a los 23 y a los 35 y a los 50 Sí, totalmente Y a los 60 porque tenemos Y a los 70 Sí tenemos personas mayores Y bueno estén todos ahí escuchando para el teléfono No, no para Tenemos que levantar Un saludo para Leo que está grabando en este momento en la entrevista le mandamos un saludo enorme Los chicos Lo comparten a través de Red Ciudadana ahí ven a las chicas también saliendo de Espléndias Bueno y bueno invitar otra vez a todos que se sumen Sí, súpense Sí, conferencia entonces Coaching y Bienestar se va a realizar el próximo miércoles 28 de noviembre de 20 a 2240 tres disertantes excelentes Son unos genios así que nuestro saludo para Néstor para Víctor y Oscar también que se están preparando con todo para esta conferencia y las entradas las pueden conseguir en nuestras páginas Coaching y Bienestar ECOA 2018 En dos números de teléfono 3764-890-263 o 3764-290-0390 Ella hizo la tarea Sí, sí, sí Había que decir una cosa Ella vino muy bien pero sí a negra quiero decirte Como buena abogada trajo todos los papeles Tengo todo escrito Corresponde Después el tema de la movilidad también como termina bastante tarde son las 10 y media 10 y 40 se van a disponer de unidades de colectivos que los van a llevar al centro entonces que no sea un impedimento para las personas el tema del transporte porque bueno el parque de conocimiento queda un poquito lejos Muy bien, muy bien pero bueno el que quiere ir y el que quiera descubrir un mundo nuevo tiene que asistir les agradezco mucho que hayan venido sé que la negra terminó su programa y vino volando así que están ahí recorriendo los medios así que nada yo un poco le decía a la negra antes de arrancar el programa antes de arrancar la entrevista le decía es estilo libre ¿por qué? porque me gusta que la gente venga a hablar y a contar su experiencia nosotros podemos preguntar dos millones de cosas la matrícula las cosas básicas la matrícula cuándo dónde cómo pero me gusta que vengan a contar porque me parece que llega un momento donde se transmite donde traspasa digamos y donde en realidad ustedes son los protagonistas de una vivencia de una historia y han sentido la transformación o han vivido la transformación y eso le llega a la gente desde lo que cuentan y desde la pasión de lo que hacen así que bueno la gente está más que invitada nosotros seguramente vamos a seguir recordando el evento y vamos a subir también a redes sociales porque tenemos bueno un par de entradas para que puedan ir a disfrutar también de los disertantes que es más que interesante ya han contado todas las chicas así que bueno agradecerles no gracias a ustedes a vos muchísimas gracias como siempre Cristian que siempre nos invitas y estamos cerrando el programa no no estamos cerrando el programa iba a decir así usted se queda dos mates más o ya se va digamos no 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 tenemos tiempo tenemos un ratito a las 18 nos esperan en otro medio pero sí digan acá les mandamos saludos a todos los mega a la gente de radio identidad que les permita a ustedes estar por acá sí también a la metro todo sí a la mañana manden saludos a Jimmy todo así que bueno gracias nosotros buscamos una canción y tras la canción bueno sigue el programa dale gracias